... Bueno, allí están trasladando a Estefanía, están llevándola hacia tribunales, en la calle Talcahuano la han subido a esta camioneta, pedida por el juzgado para declarar, entonces después de que quedó detenida esta madrugada, cuando se presentó aquí, y justo se había librado la orden de detención, entonces Estefanía Fernández rumbo a los tribunales de Talcahuano a declarar, veremos si va a declarar o no, eso es lo que espera la justicia, saber justamente el móvil, ella tiene la puerta para conocer qué pasó y por qué se decidió disparar.